Bueno, pues la verdad es que esta mañana, como sabéis, nos hemos acercado a tres colegios donde ha habido obras este verano en los comedores, en los comedores escolares. Como sabéis, este ha sido un año muy bueno desde el punto de vista de las obras. Hemos podido doblar de los pasar casi 7 millones de euros, que era lo que había hace dos años, a casi 14 millones y eso nos ha permitido hacer algunas obras, entre otras, pues la adecuación de tres comedores, uno de ellos de este colegio, en el que estamos aquí, a Cristóbal Colón, también he visitado al Gonzalo de Berceo y al Miguel de Libes. La obra de Miguel de Libes fue en torno a medio millón de euros, fue una obra más importante. Ahora estaremos comiendo, el comedor escolares. En fin, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que tenemos cada día nuestra comunidad autónoma de media 33.000 comensales, también ha sido un año muy importante porque con fruto del acuerdo con el Consejo del Diálogo Social hemos aumentado un millón y medio de euros más las ayudas, de tal manera que de cada 10 niños que comen con escolares, hay 6 que lo hacen de modo totalmente gratuito. También estamos bastante satisfechos porque los padres pueden evaluar la calidad del servicio, tenemos índices trimestrales de satisfacción y la última encuesta arrojaba un 7,6 sobre 10 puntos, que hay un índice alto de valoración por los padres y que además, como es lógico, son bastante exigentes. Estamos hablando de la comida de sus hijos, comida saludable, dietéticamente equilibrada y ahora procederemos a comer. Creo que alguno de vosotros también disfrutará de la comida que podáis ver. Este centro, sabéis, hay dos tipos de comida, dos tipos de comedores, tenemos lo que llamamos de catering, la comida en ese caso, este es un centro así, los centros nuevos, la comida se trae, no estrictamente congelada, pero es un proceso que no se interrumpe el proceso del frío y en unos hornos especiales se acaba de cocinar la comida, ese es el caso, ¿no? En otras hay cocina in situ, más o menos en el... tenemos mitad por mitad en toda la comunidad, tenemos 502 comedores escolares, ¿no? O sea que en total hay 42.000 niños que comen, ¿no? Este es un servicio que se presta del que estamos razonablemente satisfechos. Esto es lo que quería contaros. ¿Quién es el director del instituto? Bueno, este es colegio. Este colegio es un colegio muy especial, no sé si conocéis el colegio, pero es un colegio en el que, digamos, los no gitanos y nacionales son el 3% de los niños, ¿no? Es un colegio, por tanto, donde la mayoría social es la absoluta minoría y sin embargo es un colegio donde se hacen las cosas francamente bien. Es un colegio en línea una, en grupo, en torno a 240 alumnos y la verdad es que se trata de un colegio que trabaja muy bien la diversidad, la cultura del respeto, la creatividad, la inteligencia emocional de los chicos.